Señor Alay, ¿quieres presentarte un poco? Bueno, vale, o sea, antes de nada, ¿qué cámara tengo que mirar? ¿Puedo ir mirando a las dos? Sí, como quieras Vale, pues nada, soy fuerza explosiva Quien no me conozca, pues me llamo Alay Aunque no lo suelo decir mucho, ¿tú lo sabías? Bonito nombre Sí, ¿no? Y nada, tío, me dedico a subir vídeos a YouTube Llevo tres años exactamente ¿Cómo clasificarías tu temática? Tío, me gusta entretener a la gente Y suelo meter, pues, cierto contenido de enseñanza Pero intento hacerlo a mi manera, tío ¿Dentro del entretenimiento? Sí, un poco más entretenido, ¿sabéis? Porque al fin y al cabo, las estadísticas están ahí La gente que reina hoy en día en las redes sociales, pues son chavales Lo que quieres entretenerse Total Y si aprenden de rebote, genial Exactamente Vale, entonces, entretenimiento, fitness, ¿se podría clasificar? Vamos a llamarlo así, sí Sí, podría ser Alguno por ahí está llamado Pistinero Fitness Entre mis suscriptores Pistinero Fitness ¿Sabes a quién hace referencia lo de Pistineros? Supongo a la squad esta que se hace Ah Sí Como que tu contenido se asemeja mucho a ese En el formato Sí, o sea, es que al fin y al cabo ese contenido, si tú te fijas Es entretenimiento lo que hacen ellos Y es mucho, como lo que dice la gente, clickbait Sí Miniaturas llamativas, títulos llamativos Pero te obligan un poco a eso también en la plataforma, ¿eh? Totalmente, luego si quieres hablamos Vale Hablamos más de eso, pero sí O sea, para que nos podamos entender Pistinero Fitness Sí, es a lo que se puede llamar hoy en día Crear contenido de entretenimiento Pero yo lo hago con el deporte Siempre Intento Ya Y más ahora, tío Meter contenido más de enseñanza Es como que he abandonado No sé si seguirás el ritmo de mi canal Pero tengo como un poquito ya Te seguía cuando estuviste en Sudamérica En Sudamérica Pues ya voy metiendo mucho más contenido de enseñanza, tío Ya como que la visibilidad ya no me importa tanto Vale Bien ¿Empezamos? Empezamos Agárrate, ¿estás bien sentado? Estoy incómodo O sea, se supone que aún no has hecho la primera Que conste que le tengo cariño Y me duele hacer esta pregunta Pero antes de la pregunta Tengo que poner a la gente en situación Sí ¿Vale? Vete agarrándote Vale No hago más que ponerle nervioso Llevamos así todo el día Joder, yo creo que es estrategia psicológica O sea, nervioso antes más Sí, le tengo destrozado ya Antes de empezar Sí Vale Tú y yo hicimos una colaboración hace dos años Sí Y tú y yo, cuando hicimos esa colaboración Yo tenía más suscriptores que tú Sí Y por aquella época Tú me hablabas mucho Teníamos un buen feedback Sí Me seguías con la cuenta de Instagram A día de hoy no me sigues Sí Ida apuntando Sí, sí, sí Vale, cuando hicimos la colaboración Yo tenía más suscriptores que tú Sí Hicimos un vídeo en tu canal Y otro vídeo en el mío Después, tiempo después Tú pegaste un boom Sí Y enganchaste como 70.000 seguidores de golpe Sí En poco tiempo Sí O así aproximadamente Y yo volví a Madrid Sí ¿Te acuerdas? Y empecé a hablar contigo Hola, estoy por Madrid Vale ¿Te parece que hagamos Que hagamos otra colaboración? Porque cuando hicimos la primera Teníamos hablado de que coño Si vamos a seguir No, porque nos llevamos bien Sí Y yo me fui enfadado Y tú no lo sabes encima Me fui enfadado porque pasaste de mí Lo hice Y lo hice a Dred Te voy a ser sincero Hostia, me cago en la puta Pues es muy interesante Claro Yo voy a ser totalmente sincero Y por qué pasaste de mí Me encantaba tu contenido Me encantaba tu canal Pero me dejé llevar Por opiniones de gente Muy tonto ¿De quién? De personas O sea, no quiero mencionar No quiero mencionar a la gente Pero no tiene que ver con el fitness O sea, suben vídeos a YouTube ¿Te recomendaron que no te juntases a mí? Me metieron cosas en la cabeza ¿Sobre mí? Sobre ti Y dije, joder Pero yo te he demostrado alguna vez ¿Te he fallado alguna vez? Escucha Déjame acabar La cosa es Me dejé llevar por comentarios Que además fueron muy rápidos Porque si no recuerdo mal Corrígeme si me confundo Esa quedada fue como muy rápida Aquí vamos a quedar Y fue todo muy rápido Sí, era todo muy acelerado Claro, entonces Me llegaron ciertos comentarios acelerados Y dije Pero quizás de cosas Que yo podía haber dicho de ti Del contenido que tú hacías Que podían manchar mi imagen Uff Escucha Me dejé llevar Fue un error Totalmente A día de hoy Lo que te he dicho fuera de cámaras Me encanta tu contenido, tío Gracias Veo todos tus vídeos Te he dicho hasta el último vlog Sí, sí, sí Los ha visto Porque me ha estado contando Incluso aquí estoy con una entrevista tuya ¿No puedes contar un poco? ¿Pero qué tipo de comentarios fueron? Tío, pues básicamente Tú imagínate qué tipos de comentarios Me van a decir Respecto a tu canal Porque tú Siempre has sido un tío Que has estado metido en polémica Uff Durísimo todo, ¿eh? Una trayectoria Bélica Exactamente Entonces Quizás cuando empezaste Era como más difícil De asimilar todo Porque empezaste muy a machete Pero ya Es como que lo hemos normalizado Todos Después de tanto tiempo Y he cambiado un poco el rumbo Lo gestiono de otra manera Ahora lo gestiono más Desde el humor Desde la cordialidad Y antes era demasiado Irracional a veces Era Exactamente O sea, ahora sigue siendo lo mismo Pero aderezado De otra manera Que la gente lo digiere mejor Exactamente Y eso lo ha pasado a todos los youtubers Por ejemplo, Auronplay también Y Wismichu Eso es Y ahora Eso es Hombre, tú ves el vídeo de Auronplay Contra J.Peli Rojo Y alucinas, ¿eh? Exactamente Alucinas Exactamente Y tú has tenido un progreso increíble O sea Gracias, tío Me gustan mucho más ahora tus vídeos Porque lo haces de forma más educada Sí Siendo sincero Pero Te lo digo Pero no ofendo tanto Exacto Vale O sea, totalmente sincero Pues tío Me ha gustado tu respuesta, ¿eh? Pensaba que me ibas a empezar a contar milongas De no, no pase de ti Estaba muy liado Alguna mierda de esas Y te iba a meter una caña O sea, me gusta mucho la sinceridad Y te la agradezco Ahora mira Ya me vuelves a caer bien Te hago en la puta Pues estuve súper rayado contigo, ¿eh? Porque encima Pero Súper rayado, ¿eh? Porque hubo gente Cuando hicimos esa colaboración Me dijeron ¿Tú crees que volverá a colaborar contigo Si te hay más suscriptores? Y mi puta frase Fue Este chaval Seguro O sea Pero seguro, ¿eh? Claro, bro Y cuando Y cuando Fuá De verdad, ¿eh? Si tú te fijas mi canal Los que salen ahí Son gente que no conoce a nadie O sea, los conocen sus amigos y tal Ya O sea, yo no No se me ha subido No se me ha subido esa fama Que tampoco Digo que tengo fama Pero tío, no O sea Ya, ya, ya Ya, ya Y grabaría contigo Te lo he dicho Digo, si hubiésemos tenido tiempo Me hubiese grabado Sí, 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 es cierto Es cierto Joder, tío De verdad Me ha quitado un peso encima Porque es una persona que Para esas cosas soy sensible Cuando me siento como decepcionado Como que me han traicionado O me han decepcionado Normal Es como que Cuando tengo un mínimo de aprecio Es como que me quedo En plan Malita sociedad Quiero quemar todo Que arda YouTube Normal Sí, fue un error, tío Fue un error Me dejé llevar Me vino todo De repente No hubo tiempo para reflexionarlo Ya Vale, ya está No lo hago Luego fuera de cámara Te pregunto quién ha sido Y las piernas fuera Perfecto Luego fuera de cámara Sí que te lo digo Segunda pregunta ¿Tú ves la resistencia? Sí Hay una pregunta Que le encanta a todo el mundo Que es el dinero Sí Pero déjame desarrollar, por favor Y el sexo Sí Déjame desarrollar, ¿vale? Sí No quiero que me digas Tu patrimonio total Porque me va a hacer muy invasivo Pero si nos quieres hablar Un poquito Porque tú ya estás viviendo de esto Que nos cuentes Tus distintas fuentes de ingresos Sí Y así quieres detallar Lo que tú quieras Perfecto, tío O sea, yo no tengo ningún problema Incluso ya he hecho vídeos de ello Pues mira A día de hoy Yo llevo viviendo ya Del tema de las redes sociales Redes sociales Ya Un año y medio Desde Vamos a decir Marzo del año pasado Sí Si quieres repetirnos esa parte Ah, sigue, sigue, sigue Ah, vale ¿De dónde son mis fuentes de ingresos? Pues tío Tengo fuentes de ingresos de YouTube Aunque ya no son tan fuertes como antes Porque cuando antes sí que tenía ¿Puedo hacer un inciso? Sí, claro ¿Pero por qué lloráis? No, no ¿Pero por qué lloráis? No, no, no No me estoy quejando Mira, yo lo voy a decir Este mes Yo he monetizado 500 euros Pues ya he monetizado más que yo ¿En serio? Sí Pero yo cuando os quejáis Digo Estos no saben lo que cuesta ganar dinero Bro Pero yo veo canales que se quejan De que sé que están por encima de los 1000 euros Y dicen No, las visitas de YouTube son una mierda Pero que hay personas en las fábricas Cobrando 800 euros Digo yo Pero ¿Cómo puedes decir que paga mal YouTube? Totalmente Es que yo cuando lo veo Digo Me pone nervioso Yo llevo 14 años trabajando Y digo Estos cabrones no han trabajado en su puta vida Totalmente O sea, para mí, por ejemplo No puede ser que las cobran menos que yo este mes Que te lo prometo Si quieres te lo enseño O sea Bro, yo te lo enseño O sea, creo que han sido 200 dólares 200 y pico Pues eso no llega ni a 160 euros Joder Ahora no cargo esto Bueno, tío Vale, vale, vale Pero son eso Entre 280 Pero ¿Cuántas visitas has tenido este mes? Con un millón y pico ¿Con un millón y pico? Si yo tienes 600.000 Tengo buena retención 50 y pico por ciento En los vídeos y tal Pues que a veces lo de YouTube es una lotería Es una lotería Entonces, lo que yo hago básicamente, tío Es que a mí no me importa Lo que ingrese de YouTube O sea, lo importante está Todo lo que generas detrás ¿Y cuáles son esas fuentes? Pues mira Tema de asesoramientos Marcas Y cuando marcas Son las dos que trabajo Procis y Jim Saylor Procis ¿Tienes un fijo mensual? ¿Un sueldo fijo Más comisiones O solo comisiones? Comisiones Solo comisiones Con 300.000 seguidores No exiges un sueldo fijo ¿Sabes por qué? No exijo un sueldo fijo Porque no sé si tú estarás atento A mis historias o no Pero yo no No bombardeas con eso No bombardeo, tío Tengo una libertad Total para hacerlo como yo quiera Entonces, hay momentos Se los que ni subo Entonces, yo no puedo exigir algo Yo sé que hay gente Que está Sí Sí Pero yo Tío, es que al fin y al cabo No quiero que la gente Me asocia a que soy un vendedor Ni nada Porque Yo en el momento en el que digo Pues si esto te funciona y tal ¿Tú crees que si te ponen Un sueldo fijo mensual Te van a exigir más? Y es lo que no quieres No es que te exijan Pero sí que te piden X Te piden más, ¿no? Te piden un poquito más Y yo con las dos marcas O con las marcas que he trabajado Nunca me ha gustado Tener algo fijo ¿Sabes? Que me gusta que salga de mí Vale Luego tienes Entonces, Profis La de ropa La de ropa Y la de ropa ¿También va a comisión O tienes un sueldo fijo? Sueldo fijo Hostia Estás la gorda entonces Es la gallina buena Sí, no me puedo quejar Sabiendo lo que hay Valora el dinero, ¿eh? Valora lo que cuesta el dinero Me cago en la puta Sí Visitas Asesoramientos Profis Y la otra marca ¿Qué marca es? Aprovecha, ¿no? Ya que estás Bueno, quieres hablar Ah, bueno, vale No, no es que no quiera hacerlo No es que otra marca Luego son cosas que salen puntuales, tío Por ejemplo, salió hace poquito Una cosa de auriculares Luego me salió Pero eso son campañas puntuales Campañas puntuales De toma y dame Y dame, exactamente También soy entrenador personal Entreno a dos personas Formato, eso es Llevo tres años con esas dos personas Estas son las buenas, ¿eh? Son las buenas, exactamente Están cotizadas Exactamente Entonces estoy muy contento con ellos Y luego tengo, tío Dos empresas Detrás Que estoy llevando Pero lo llevo en plan En modo anónimo Luego si quieres Fuera de cámara Te lo puedo decir Vale, bien Pero una de ellas es Para que la gente no se quede Con ganas Es de entrenamiento personal Y otra pues tiene que ver Con algo de dropshipping Hostia 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 Se está poniendo mucho de mola eso, ¿eh? Sí Sigue un par de canales Que va de esa temática Sí Vale, quieres decir Una cifra Un rango Te mueves entre Esto y esto Entre 5.000 y 10.000 Me cago en la puta Otra cosa luego Me cago en la puta Sí ¿En serio? Sí, bro O sea, eso yo lo he dicho O sea, es una cifra Súper asequible De conseguir hoy en día En redes sociales Me cago en la puta ¿Te parece increíble en serio? ¿Tú sabes lo que es eso? Brother Yo he trabajado Por un euro 50 a la hora En un mercadillo ¿Y si es con esta cámara? ¿No tienes vergüenza? Pero ¿por qué Estás tomando la cámara? Oigo la hostia Pensaba que me vas a decir Entre 2.000 y 3.000 No, bastante más Es una barbaridad Oye, que me alegro, me alegro O sea, no me parece difícil De conseguir ni de superar Hostia Muchas gracias por tu necesidad Porque esto Poca gente se moja Y mucha gente ahora Va a estar en casa Con las manos en la cabeza Hostia, tío Muy bien Con la buena, macho Oye, me alegro por ti Ahora que me vuelves a caer bien Me alegro por ti ¿Vas sin gastar el comodín? No lo voy a gastar No creo que lo gaste Bueno, calla Que no lo he dicho en la presentación Esto es un formato tipo tiparraco Ya que se lo cogemos prestado Son 5 preguntas sin censura Y tiene un comodín Y luego una pregunta Que me puede hacer a mí Y yo no tengo comodín alguno Tercera pregunta ¿Es dura? Bueno Vas de puta madre ¿Me estás sorprendido? ¿Vas a esperar a las duras? Sí Casi Pregunta Es muy sencilla ¿Te colgaste de la fama De By Virus Y de Tarifa En los comienzos? Joder, como me gusta esa pregunta Porque tienes ganas de Te han acusado mucho de esto Exactamente Sí Pues mira tío No me colgué de ellos En cuanto a seguidores Pero sí me colgué de ellos En cuanto a necesidad De necesitar a alguien Para grabar Y sobre todo Para escuchar cosas Que quería de creadores Porque tío Amigos No sé si te pasará Pero amigos Gente del trabajo Familiares Te limitan Sí No lo acaban entendiendo Y más al principio Cuando ya tienes un cierto nivel Monetizas Y ya vives mejor Pues lo entienden Pero No había nadie Tío Yo tengo que tirar a suscriptores Porque son los que entienden Y me lo hacen de cámara Pero mis amigos Me cago en la puta Para convencerle Tengo que invitar a comer Y convencerles Claro tío Entonces En el sentido de seguidores No me colgué Es más Te voy a poner Te voy a decir Sí pero tú pegaste un boom Que antes he mirado antes 3 millones de visitas Puede ser El vídeo El vídeo del pulso El pulso tiene 2,7 millones de visitas Y otro con tarifa 900 mil Pero sabes lo que pasa Y eras un canal De 4 mil seguidores Ahí está el problema La hostia bendita Me llegaron 30 mil 40 mil seguidores de golpe A un chaval de 4 mil Que no sabe Cómo gestionar un canal Es que en condiciones normales Eso es 30 mil Te puede costar años Te puede costar años Pero mira tío Yo durante ese proceso O sea Me vinieron muchos seguidores De repente Sí Pero ¿Qué pasa? Yo no supe mantener ese canal Las visitas me cayeron Yo tenía 80 mil suscriptores Es más Si te fijas Luego lo puedes analizar En el vídeo del año pasado No El del 2017 El final de año Yo con 80 mil suscriptores Tenía mil visitas por vídeo Uff ¿Pero por qué? Porque no sabía gestionar el canal Es como Porque igual también era gente Que no era de tu nicho Pues no Porque Al final son chavales jóvenes Sí Pero si tu contenido Era muy fitness Sí Pero siempre ha sido entretenimiento O sea Que en parte Puedes tener razón Que puede ser un 50-50 Pero yo siempre digo una cosa Es como cualquier chaval Que nos esté viendo ahora mismo Que diga Yo quiero ser youtuber Vale Dale tu canal Dale un canal de 40 Lo mata Me mata canal Hombre Cuando nos salga mi calva Se van todos Si mi calva Es lo que sustenta Mis visitas Pues fue eso tío Lo que hice Pero yo lo necesitaba más En el sentido de que Para mí Ver una persona Que estaba viviendo de eso El ritmo de vida que llevaba Y demás Me motivó Claro Era como lo que querías conseguir Entonces se podría decir Que te ayudaron mucho a crecer En el sentido de que También te enseñarían cosas Me imagino Sí Y te motivaron en cierto modo Eso Pero en sí No sacaste tanto de ellos En cuanto a números Se podría decir Sí A ver Los números ahí están En parte Pero hombre Esos son suscriptores Pero luego también se van perdiendo Sí Pero también Son varias ventajas Porque también es como Que te desbloquea De la plataforma Cuando metes un par de vídeos Muy punteros Luego ya como que Es más fácil Coger visibilidad Son hipótesis mías Que ya sabemos Que nos rayamos mucho Con YouTube No pero es verdad Cuando te pega un vídeo Sí Luego los siguientes Coge un efecto bola de nieve Y dices tú Hostia Sigue cogiendo esto más Eso es así Entonces igual te puedo venir Muy bien en eso Sí Pero bro Te lo prometo Que yo tenía un canal Con 80.000 100.000 suscriptores Con mil visitas Te lo prometo Eso es muerto en vida Eso es jodidísimo O sea yo lo he pasado mal Y eso te rayas mucho Joder que si te rayas Tú tienes mil visitas Con dos mil suscriptores Y estás feliz Pero mil con 100.000 Y estás llorando Pero literal Literal Entonces la respuesta es no No te colgaste de la fama de ellos No Te ayudaron O sea No te acercaste por interés Para nada Al contrario Fueron ellos los que se acercaron Sí Exacto Si quieres lo puedo contar ¿Tú de qué les conocías? Yo no les conocía de nada ¿Cómo les conociste? Trabajaba en el gimnasio Donde yo estaba trabajando Como monitor Y estaba entrenando dominada Y se me acercó virus Y me dijo Hostia tío me mola Como entrenas tal No sé qué Yo no sabía ni quién era No sabías ni nada Te lo juro que no Pero era en la temporada Cuando estaba subiendo Clash Royale Hace tres años Ese tú es un portento físico Está fuerte No Es un portento físico Está muy bien físicamente Siempre la ha estado Si le diese caña Ya Ese sobresale Por condiciones innatas Sobresale Sí Es perezo Es muy vago Sí Entonces pues nada Se me acercó Me mola como entrenas Dijo Vale tío Dame tu número Que hablamos Que entrenamos juntos un día Me lo dio Y cuando le hablé por Whatsapp Le dije Oye tío Dame tu Instagram Que te voy a seguir No jodas Te lo juro Y cuando veo Digo What the fuck Digo ¿Y este Pau quién es? ¿En serio? Sí Y el Pau me siguió Tan normal Es súper amable el tío Se le ve muy cercano A ese sí que se le ve Que le da igual Que tenga más Menos Le da igual Exactamente igual Totalmente Es un tío muy Me mola Eso es Y luego pasas Como una semana Dos semanas Me dijo Oye tío mira Que tengo un amigo mío Que quiere grabar Un vídeo aquí en el gimnasio ¿Le dejarías el gimnasio Tal un día que te quedas Por la noche Y le das horas Y le dije Sí tío Sin ningún problema Y ya fue cuando conocí a Tarifa Y ya pues les he empezado A ayudar con el entrenamiento Y tal Y luego estuviste una temporada Con ellos Pero luego Desapareciste de su vida Pero sigues mantendo Muchísima Más hoy estaba hablando con él Muy bien tío Tema sustancias dopantes Ya sabes que Dentro de la comunidad fitness Todo el mundo habla de esto Es un tema candente Me han llegado a mis oídos Que si Clembuterol Una pastilla México Hostia Te has puesto nervioso ahora ¿Eh? Que va tío Luego te vamos a analizar El lenguaje no verbal ¿Qué te pasa? Te has quedado blanco Anda No intentes utilizar psicología Manipulando aquí a la gente Está blanco Luego pongo Cambio el color Del vídeo No tío O sea ¿En serio? No ¿Qué pasó? Con el Clembuterol Una pastilla México Pero yo lo saqué eso en el vídeo ¿Pero qué pasó? Que no sé lo que pasó Que yo Te lo han dicho la gente Te lo ha dicho la persona Pregunté en una historia Decidme trapos sucios De este hombre Clembuterol México Ya digo Claro O sea Allí por ejemplo En América Latina Allí en América Latina Las sustancias dopantes Son legales Son legales O sea tú vas a la farmacia Y te la dan Y es más Hay como Incluso en el supermercado Llega a escuchar Que me parece un poco extremo Pero es lo que dicen Tiene como una zona Como este gimnasio Que hay varias tiendas Y todo es de sustancias dopantes Tío Tú vas a una tienda de suplementación Y es lo normal Y la gente por México La gente por México Debe estar Cuadrísima O igual Basta que lo tengan accesible Mucha gente tan fuerte Bueno entonces ¿Qué? Tomas de Clembuterol No tío ¿Cómo voy a comprar? O sea Yo fui a la tienda Y le dije Para grabar una cámara oculta Demostrar la facilidad de compra Exactamente O sea ese vídeo Porque no lo he visto yo Lo tienes que ver No lo he visto tío Súper resumido Fui y dije Voy a grabar una cámara oculta A ver que tan fácil es Fui Y dije Bueno a ver cuánto cuesta Y qué tan fácil lo puedo conseguir Pues voy para allá Y me la regalaron ¿Y tú crees que me voy a tomar Una pastilla que me han regalado? Hostia Bueno vale Entonces la tiraste Fue un vídeo Para demostrar la facilidad de compra Exactamente Y la tiraste Al río Para que se pongan fuertes los peces No No recuerdo que hice con ella Pero no me la has tome ni de coño Vale Entonces temas sustancias ¿Has tomado algo? Nunca ¿Nada? ¿Puedes contar lo que has tomado? Sí Incluso has tomado el Kike ¿Cómo lo haces? Sí El movimiento este Que ni tú ni yo le hemos apoyado Hola Kike ¿Qué tal? Kike ve mis vídeos fijo Creatina Ajá Pre-entreno Cafeína Proteína en polvo Nada Minucias Sí Minucias Entonces no has tomado nada Nada Vale, hay que hacer otra pregunta Sí No te ofendas Para nada Sabes que tienes un poco de ginecomastia Sí ¿La llevas desde siempre? Siempre Desde la adolescencia Desde la adolescencia Es que tienes ¿Recuerdas cuándo la última vez? Es que yo he ido por temporadas que te he visto Super rayado, ¿no? No, no rayado De que te he visto y digo Este chico tiene la ginecomastia de la hostia Pero claro, luego tu cuerpo se acorde a un natural Entonces es como No voy a sospechar porque está ginecomastia Le va a preguntar No, pero siempre la gente me lo pregunta Siempre he querido hacer algún vídeo respecto a eso Pero Es que la ginecomastia es multifactorial O sea, no solo es por utilizar sustancias Totalmente Y la gente sí que ha perdido un poco el norte Y es como ginecomastia Sustancia Sí o sí No, coño Entonces ¿Fuiste gordito en la adolescencia? ¿Tuviste un cambio? No ¿Gordito no? Siempre he sido una persona delgada, eh Siempre ¿Y desde cuándo la arrastras, esa ginecomastia? Pues Yo creo que Cuando me empezaron a doler los pezones, tío Que fue con 16 años Eso es un sisto Desde los 16 Desde los 16, 17 Tuviste ahí un cambio brusco, entonces Sí, es que a día de hoy O sea, no sé Pero en la cámara a lo mejor se puede apreciar Sí, 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 sí O sea, cuando me pongo una camiseta se aprecia fácil, eh Y te rayas Para nada No da igual O sea, eso Siempre hay alguna persona que lo puede comentar y tal Pero para nada Sí, pero te rayas a nivel estético De decir Me estropea un poco el físico Para nada No No Te lo puedes quitar Ya, se puede operar Se puede operar Con el pánico que me dan Bufa, es una operación Tiene que quitar glándula, grasa Porque normalmente tiene de las dos Es compleja, eh Y te meten unos tajos buenos, eh Entonces no has tomado nada de nada de nada Completamente limpio Y si lo hicieras Lo contarías No lo haría, tío Pero, o sea ¿Sigues algo que todos hemos pensado alguna vez? Y te replanteas Yo no ¿Por qué todo el mundo decís todos hemos? Yo no No es que te replantees Yo jamás lo he pensado ¿Nunca has pensado? No jamás ¿Y cómo estaría? Es que estás hablando de una persona Que ha salido de fiesta en su juventud Bueno, sigo siendo joven, cabrones Y nunca he probado ni la marihuana Ni los porros Ni cocaína No he probado nada Y es raro también, eh Yo he sido siempre desde niño Tenido las ideas muy claras Muy claras No he probado ni el tabaco O sea, es que no Por eso te digo que cuando dice la gente Todo el mundo lo ha pensado alguna vez Yo no Pues, a ver No es que haya pensado en hacerlo Lo que sí que he pensado es Y si lo hiciese ¿Cómo sería? ¿Qué repercusión? No sé, son cosas a dudas, ¿sabes? Al igual que puedo dudar Pues multiplicas Y si se me borra el canal O yo qué sé O me desaparecen las redes sociales O... Multiplicas Así serías Entonces, te pasa por la cabeza Pero luego, tío Miras y no te compensa Y es que al fin y al cabo La gente que lo hace es porque En redes sociales Es para triunfar Quizás en redes sociales Puede ser Como Jorge Tabet Quieres decir Eso es un tema más Más abierto Voy al callejón Te he metido, eh Al callejón Pero Hay gente que Yo no creo que sea necesario O sea, me parece mucho más importante El carisma que el físico O sea, yo no Sí Me parece mucho más importante Sí Entonces No hace falta esteroides Para entretener a nadie ¿Verdad? Entretenimiento, anda Vale Confiamos en tu palabra No has tomado nada Muy bien ¿Qué opinas de compartir equipo? Tú estás en Procis Y hay otro señor Que está en Procis Que hizo unas declaraciones Que se pueden considerar Racistas Sí ¿Qué opinas al respecto De compartir equipo Con una persona Con tales declaraciones? ¿Sabes de qué declaraciones hablo? Sí, totalmente, tío ¿Puedes opinar al respecto? Es que ¿Qué voy a opinar, tío? De una persona O sea Para que tú veas Mira que Nunca me suelo mojar con cosas Pero he venido literal A tirarme a la piscina ¿No? Piscinero fitness Eh ¿Qué voy a opinar De una persona Vale Que me ha escrito Por ejemplo Por Instagram Para colaborar ¿Vale? Que ha hecho vídeos de mí En dos ocasiones Si no me confundo Ay, yo no sé No lo he visto Sí, en plan Entrevistando a mujeres De qué cuerpo prefieren Y tal Y luego le preguntan por mí Y dice que ni me conoce Me ve en persona Se tira mucho ese rollo Me ve en persona Se tira A mí me ha hecho de esas Le dicen ¿Has visto el vídeo De Pico Doro Acabada de ti? Yo nunca he visto un vídeo De Pico Doro Ni va a ser el primero que vea Y yo ¿Pero qué me está contando? Si me ha escrito a mí Por piba Para decirme Qué buen vídeo Lo que me está contando Ya, tío ¿Sabes? Hace eso En plan como para darse de digno Sí En plan de De soberbio Luego le veo en el Arno En persona Tío, pues Voy a saludar Le miro Porque ha hecho vídeos sobre mí Ha hablado de mí Me ha escrito Sí Y me saluda Como si no te conociera Como si no me conociera Y luego sale Una semana después Diciendo eso, tío Pues sinceramente Yo qué sé Tú lo sabes bien Los problemas que tiene detrás Ya Personales Está muy influenciado Pues entonces No creo que hay Yo es que siempre le está defendiendo por eso Pero ya llega un momento En el que tiene que tomar responsabilidad Y ya no puede esconderse detrás de eso Sí Totalmente Y tú crees Hostia, es mucho mojarse esta pregunta ¿Tú crees que Procis como marca Debería tomar alguna acción Ante un atleta suyo Atleta Que hace ese tipo de cosas O declaraciones? A ver ¿Tú crees que le beneficia a Procis Tener un tío Que da esa imagen? ¿No crees que puede dañar? Le perjudica, ¿no? La pregunta Yo te pregunto ¿Le perjudica a Procis? Deja de comprar Yo, por ejemplo Como imagen, sí Como números, no Pero no todos son los números Pero a largo plazo No todos son números La imagen manda mucho Sí, pero el problema está en que Por ejemplo Imagínate que yo soy un chaval Que está detrás de la pantalla Y que Compro Procis Que a mí este chaval Si yo Me gusta la calidad de la marca Que a mí este chaval Haga lo que haga con su vida No me involucra a nada Porque una marca Al fin y al cabo Es mucho más que él Está claro ¿Qué es él en la marca? Un 0,0000 Sí, pero ¿Qué necesidad tiene Procis De tener a una persona Que hace ese tipo de cosas? Necesidad no tiene ninguna Cuando tiene A prácticamente todos los influencers Porque esa es otra Sois como una gran familia Sí, e incluso podría ya Quitarnos a todos los influencers Y seguir vendiendo Ya, hasta arriba ya Sí, pero No sé Es que también Piensa que también es una marca tan grande Que ya no es Pero que no llevase mucho tiempo Los problemas técnicos Lo sentimos Pues tío Lo que veníamos hablando O sea Es que Procis ha llegado A tal influencia O a tal poder Que Ya no solo decide una persona Hay muchas personas Tiene una inercia De Claro O sea Te lo digo de verdad O sea Cuanta más importancia le demos A cosas así Y se le hable de que A mí no No me da O sea Que él haya dicho eso No lo asocio directamente a Procis Pero si es verdad Que si yo fuese Dueño de Procis Yo no estaría conmigo Es que Cuidaría mucho más Es que la frase se resume No tiene la necesidad De tener a una esa persona Y como no tiene la necesidad Le conviene tener a una persona Que hace esas declaraciones No Ya está A lo mejor ahora Como han sacado la venta Chorizos Chorizos Sí No me jodas Sí No lo sabías ¿Cómo chorizos? 10% de descuento, chicos Perdón Sí, va Esto lo Sí, pitido ¿Cómo que chorizos? Claro, ahora Procis vende chorizos también, tío A ver, me estás vacilando Te lo juro Pero El típico troncho de chorizo No, lo venden ya troceado, creo Pero venden chorizo Pero bajo en grasa Ni lo he mirado Pero Tiene los mismos valores Que el chorizo de supermercado Es que no lo sé Como nunca he tomado chorizo Como no tomo cerdo ¿En serio? Bueno, es verdad No tomo cerdo Pero Sí vende chorizo en total Ha sido una cosa O sea Lo venden de verdad Pero que Ha sido una cosa Me estás vacilando Que te lo juro ¿Te lo quieres que te lo enseñe? Chorizo ¿En serio? ¿Cuatro por veinte? Tronchitos de veinte gramos Bueno Pues llega el momento De tu pregunta De mi pregunta Déjame que la revise bien Porque la he apuntado Ahora que no se me olvide Bueno, me voy marchando Para una pregunta Que tienes que hacerme Y no te acuerdas O sea No la he apuntado Porque como tengo muchas Pero he dicho Vas a seguir haciendo esta serie Supongo Sí Siempre que me salga gente Que no todo el mundo Quiere asociarse a mí Sería un gran error También te lo digo Como que en el mismo momento Ahora vamos a hablar de eso No te preocupes Vale Pregunta Las otras preguntas Que te quería hacer Supongo Te las hará De las otras personas Entonces Son muy clásicas Yo he visto por ahí En algún momento No sé si en Youtube O en Instagram Que tenías pensado Como dejar un poco Quizás de lado Tu trabajo Para Todos somos sueños Tío Así vas a ser tú El único Yo me levanto A las 6 de la mañana Para ganar Mucho menos Vale Tienes pensado Escuchado O sea He visto por ahí Lo has dicho tú Lo he visto que ha salido De tu boca O lo has escrito tú Que tienes pensado Pensando en dejar Ese trabajo Para dedicarte A las redes sociales Pero pillaría una excedencia Yo soy una persona Muy cauta Sí Y tiene que ir muy bien Para que deje un trabajo Tan cómodo Y fijo Estamos hablando De algo que hoy en día No todo el mundo tiene Vale Que es estabilidad Que es la clave también En la vida Vale ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es Si tú Al final acabas dando ese paso Está nerviosa No 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 Estoy intentando adelantarme Para dónde vas Y ya sé por dónde vas Si tú Dejas ese trabajo Diría cuál era mi otro trabajo Preguntas No La pregunta es ¿De dónde crees Que tú puedes sacar tus ingresos? ¿Dudas de mis capacidades? ¿Ah? ¿Por qué? Tú eres el único Que puedes ganar 5.000 euros No, no, no No estoy dudando de tus capacidades Pero a nivel Ahora mojate ¿Dudas de mis capacidades? Como Personas en las redes sociales Fuera del contenido que haces A lo mejor un poco Si te costaría Pero el contenido que haces Eres muy bueno haciéndolo Eso es verdad Qué chaval Al final no me pego Es verdad O sea La gente seguro que está conmigo Lo valoras, ¿no? Gracias Lo que pasa es que Claro ¿Hasta qué punto es sostenible Si tú dejas tu trabajo Vivir de 30.000 40.000 visitas? Yo me paro Tío ¿Tú crees que eres capaz De sacar 10.200.000 No Pero es que yo no quiero Vivir de las visitas Porque es algo volátil A lo que voy ¿De dónde quieres vivir? ¡Ay, cabrón! Esa es la pregunta Hostia, qué cabrón O sea, ¿cuál es tu ideal? Hostia, no lo quería decir, tío Es que hay un ingeniero informático Trabajando ya en eso Porque el tema Es una página web Es una página web Donde daré algún tipo de servicio Algún tipo de servicio Ya con eso te re ¿Relacionado con el fitness? Multidisciplinar En el que tú serías Tú darías la cara Por esa... Es decir Yo voy a ser la persona Que le va a dar visibilidad Por mi canal Ya, ya Cuando no dé visibilidad Chicos Ya sabes Yo le voy a dar visibilidad Pero voy a tener Profesionales trabajando para mí Vale Te puedes imaginar O sea, tú única No Bueno A lo mejor Ah, bueno Ahora sí que lo dices Más o menos Más o menos Esa es la única fuente de ingresos De la que quieres sacar Necesitas bastante dinero Porque luego Pero es una Es una fuente Pero es una fuente Pero puede ser una fuente De ingresos Bastante estable Y sostenible Y sostenible Sí, pero al final Tú tienes tu propio público Tú dices 30.000, 40.000 visitas Sí, pero son Tus suscriptores O sea La ventaja que tiene una persona Que tiene un público consolidado Es ese, tío Sí Que son 30.000, 40.000 visitas Que pueden parecer pocas Pero para ofrecer un producto Cuando son personas Que te siguen Y tienen confianza en ti Y tú Estás respaldado Con un buen servicio Hostia Se pueden hacer las cosas bien No hace falta tener Un millón de visitas Para vivir Si haces las cosas bien Con 30.000 visitas Con esa visibilidad Dando un buen servicio Y siendo responsable Puedes Creo que puedes vivir de ello Y es la intención Es así Pero lo que te digo Pillaría una excedencia Y si luego va mal Pues recogemos cable Y vuelvo al trabajo Oye, jefe Que lo que dije A ver, hay que ser cautos No soy un niñato Tengo mi edad Entonces Prudente siempre Pero hay que intentarlo, tío Solo se vive una vez Y tengo que intentarlo Así que estoy motivado Trabajo en las redes sociales Y es el mejor trabajo del mundo Pues nada, Ray, tío Volvemos a ser amigos ¿Ya? Volvemos a ser amigos ¿Puedo ser totalmente sincero contigo? Sí Has dado una buena respuesta, eh Totalmente sincero Ahora vamos a hablar largo y tendido De eso Sí, ahora fuera de cámaras Y esos Y esos que le comieron la cabeza Van a morir Incluso lo que pueden decir En los comentarios Es quién piensan que es A ver, y así tú lo chequeas A lo mejor Entiendo que ya no son tus amigos O sí Me cago en la cuenta O no Bueno, tío Un auténtico plazo Muchas gracias por invitarme, tío